Saludos motoristas, el Flamas en un nuevo video Hoy estoy tomando otra vez esta moto como referencia porque quiero platicarte de algo que me han preguntado un montón me han preguntado que que opino de los radiadores de los radiadores de aceite para las motos checate que es lo que te voy a decir porque es muy muy importante Quiero que te des una idea, esta moto es una NS160 y checate el tamaño del radiador ¿Te fijas? Así Tiene 1, 1, 2, 3 conductos está de ancho, un poco más de unos 20 centímetros no más y esto es lo que trae de agencia esta moto si lo trae es porque los hindúes, los de Bayaj ya se dieron cuenta de que la moto si lo necesita ¿Por qué digo esto y por qué lo aclaro? Porque yo veo en el mercado secundario en el Amazon, en el mercado libre en el Tianguis, en donde quiera unos pinches radiadores pues de ancho más o menos no pueden ser demasiado grandes pero de gordos al doble o al triple que esto y estamos hablando de motocicletas de 125, 150, 180 que no ocupan tanto pinche radiador es más, ni siquiera lo ocupan ¿Por qué digo que no lo ocupan? hay que tener en cuenta que un motor no es verdad que mientras más frío mejor el motor tiene un rango de trabajo en el que es la forma, se puede decir, ideal para mantenerse trabajando para tener su mayor potencia su mejor rendimiento de combustible el menor desgaste y que trabaje lo más parejito en motores enfriados por aire ese control, esa temperatura, ese rango pues es muy grande porque a veces se calientan un chingo cuando estás detenido a veces se enfrían un chingo cuando vas corriendo y el aire está fresco igual pero sí, hay un rango hay un rango si tú te fijas en el sensor de temperatura en el termómetro de un carro fuel injection enfriado por agua la temperatura anda entre 95, 98, 90, 96 en ese rango en ese rango o sea, se maneja entre 5, 7, 8 grados de diferencia entre que prende el moto ventilador se apaga el moto ventilador se prende y siempre está en un rango porque tiene mucho control por el fuel injection por el enfriamiento por líquido y todo eso pues ese rango es muy chiquitito en las motos enfriadas por aire no en esas motos el rango es mucho más amplio que puede ir desde los 90 por decir algo hasta los 105, 110 una cosa así dependiendo la moto y también depende donde vivas ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo correcto para tu moto? pues cada moto es diferente y como te digo no es lo mismo Ushuaia que Quito no es lo mismo Ciudad de Guadalajara que Puerto Vallarta o sea varía mucho pero si tú no has agarrado un medidor de temperatura un multímetro que tenga para medir la temperatura y has checado que efectivamente tu motor se vuela a la temperatura 110, 115 si no lo has verificado ¿Cómo vas a saber que realmente ocupa un radiador? si tu moto la traes siempre con tres monigotes encima haciendo caballitos corriendo putiza o te estacionas o te estacionas media hora a platicar con el motor prendido o que te la pasas en el tráfico todo ese tipo de cosas si hace que el motor se sobrecaliente mucho pero el radiador de aceite si te pasas lo que va a pasar es de que la temperatura va a bajar demasiado si tu radiador de aceite esta recibiendo aire todo el tiempo el aceite lo va a bajar mucho de temperatura y si ya andas en 80 o a lo mejor hasta menos tu motor no va a trabajar en condiciones óptimas más aún se va a desgastar más rápido de lo normal porque no está en su temperatura justa quiero que esto quede bien claro este concepto de que el motor tiene que estar dentro de un rango no es verdad que mientras más frío mejor así como obviamente no es verdad que mientras más caliente tampoco es mejor verdad ni muy muy ni tan tan si fuera mientras más frío mejor me quieren explicar porque en lugares donde neva a veces hasta les ponen una manta eléctrica para que el motor se mantenga tibio para trabajar después bien o que para que prenda también rápido es por lo mismo porque el motor debe de tener un rango no puede estar todo lo frío que se le hinche ni todo lo caliente que se le hinche finalmente si tú le quieres meter un radiador de aceite méteselo pues es tu moto y es tu dinero y tú sabrás pero yo te lo estoy diciendo en la abrumadora mayoría de las situaciones en el 95% de las motos no es necesario que se calienta todos los motores se calientan todos incluso hay motores que se supone que están muy chingones y muy regulados y con fuel injection y con radiador y se sobrecalientan como la KTM 390 y esas que tienen fama de que se chamuscan ah pues también pero normalmente este tipo de motores son muy resistentes a esos brincos por eso te digo aquí ya la marca calculó que si lo necesita tú eres más chingón que la marca pues ándale pero la verdad la verdad muy probablemente no lo ocupe vas a gastar más combustible la moto va a tardar en agarrar su ritmo se te va a desgastar más rápido de lo normal y ya sé va a haber miles de comentarios de que no yo lo puse y la moto trabaja mejor y más chingones adelante yo simplemente te estoy diciendo mi opinión lo que yo pienso y mi experiencia ahí tú sabes porque luego sale cada dramático que hay joder la chinga sígueme en redes sociales en facebook estoy como el flamas en instagram como el taller del flamas en tiktok flamas tv tic y sígueme podcast flamas radio en las principales plataformas de podcast y también en youtube y recuerda haz tu moto un papalote pero pero luego no me vengas a reclamar a mí elige una ruta no una rutina hasta la próxima chau